Para ti, querida Pasaste a mi lado abrazado con ella Con perversa serenidad Y me volvió a mirar No te he acordado con el paso del tiempo Pero no ha cambiado su mortal sensualidad Yo que la conocí Y le hice mujer Te puedo decir lo que quiere en realidad Juego, juega con ella Quiere la más Y dale pasión Dima la más Pero que dale ternura Respeta la más No seas bandido Ponte el firme Demuestra que eres un varón Cuídate más Y dale pasión Domina la más Pero que ama la más Oye la más Que su calcete nunca falla Y apretada Esa mujer Pero candela le debe dar Fuego Juego, mamá Juego Juego y vacío Esa mujer, hay lo que quiere y fuego Llámame a los bomberos que me quedan ¡Fuego! 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 ¿Cómo? ¡Fuego! Párate bien Y aprieta la tanda Muévete la más Dale por la naturaleza Cuidada más Y dale pasión Arrímate más No seas bandido Ponte firme Demuestra que eres un barro Sereno, sereno Y dale calor Ámala más Dale tu corazón Dale pasión Que la mujer es quien te ama Está fuerte Es fuego Juego Juego Y en petalas Esa es su bebé Hay lo que quiere decir por el bebé Y bueno le vas a dar Juego Dale mucha pasión Juego Si Aaaaaah Aquí te traigo la beta Con el original Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo juego con ella Así que dale fuego Juego 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 El cueste del amor Tienes que ser apantado Yo juego con ella Ay Dale cante a la nena Juego 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 Acapa Juega con ella Juega la lata que está muy buena Juega con ella Juego, 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 juego Llámelo, pero que me quemo Juega con ella Date cántela a la nena Juega con ella Juega con ella Juega con ella